Varios de los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad. En muchos casos se observa cómo los antisociales penetran a los hogares y cargan con las pertenencias. En Santo Domingo Oeste, la noche del pasado viernes, el condominio David Antonio, ubicado en la avenida Charles de Gaulle, encapuchados penetraron con pistolas en manos, destruyeron varias cámaras de seguridad y apuntaron a un residente que los enfrentó. Un caso similar ocurrió en el sector 24 de abril del Distrito Nacional. Una mujer enfrentó allí a los antisociales, evitando que éste se llevara sus pertenencias. Él le abrió su puerta normal, aquí, a la otra puerta de la casa, entró a la habitación, abrió la gaveta de los gaveteros, buscando, y mi esposo lo vio y lo agarró con la puerta, le dio un golpe, yo lo saqué a golpe limpio. Pero no tienen de relajo por aquí, porque la semana pasada en una casa de una vecina también se metieron, se le llevan dinero, carteras, ahí en la cafetería hicieron lo mismo. A pocos metros de la casa de la señora Acosta, otra familia también se convirtió en víctima de la delincuencia. Entró alguien y cogió todas mis carteras, todos mis perfumes que yo tenía en el bielgavetero, las cremas y todo. Y tengo una cartera que he de echar documentos, en otra yo tenía un dinero y más carteras, la que entró, y una funda armada que yo tenía en mi cama. Y entró todo lo de ella que ella tenía ahí guardado y se lo llevó. En Villajuana un joven fue despojado de su motocicleta en plena vía pública. El mismo pidió reserva de su rostro y su nombre por temor a represalias. La víctima aseguró que con el robo de su motor pierde una forma de llevar el sustento a su familia. Ahí me arretrían una pistola, incluso yo pensaba que no eran ellos, yo siento como que de crin, porque cuando ellos me lo están quitando yo les digo, pues espérate, déjame poner en el burro, me dicen, déjalo caer, yo pues espérate, porque yo pienso que todavía no son ellos. Cuando me la ponen en el pecho me dicen, no cruce la calle, se lo llevan el motor. Y además no lo pude encartar a la cámara que está en viral ahora mismo. Y Dios me dio la inteligencia, además, dame tranquilo. Tengo una niña de tres meses, tengo 13 años, dame tranquilo, déjamelo quitar. Muchos de los afectados indicaron que ahora sienten temor de salir a las calles, pues aseguran que los actos delincuenciales están a la orden del día, por lo que piden incrementar el patrullaje en las calles y sectores del Gran Santo Domingo. La mayoría de las víctimas se han querellado ante las autoridades, pero aún sus casos no han sido resueltos. Héctor de la Cruz, Noticias S&N.